bienvenidos a un nuevo vídeo de 10 sobres de aprovechando que luis miguel está en argentina tenemos esta colección de tarjetas autodesivas coleccionables esto es de cromi de 1994 tenemos una cajita acá está un poco abierta siempre está nueva y vamos a abrir 10 sobrecitos como son los sobres tienen luis miguel foto stickers industria argentina y se contiene 5 foto stickers ahí tenemos la licencia producciones artísticas aires s a y la parte de atrás esto viene con un álbum un póster un póster álbum después en otro vídeo lo mostraré y bueno vamos a abrir 10 sobrecitos de cromi 1994 de luis miguel ojo en el primero a ver cómo son las fotos cartas autoadhesivas seguro la que viene siempre como digo yo con la imagen contra el sobre va a costar sacarla y esperamos que no se arruine la imagen bueno tenemos primera por acá me queda media manchada no tiene número y así que no sé cómo vamos a ver cuáles son las 90 distintas a simple vista o bueno una por aquí 2 la parte de atrás son todas iguales tres tres con esta en la playita 4 y 5 también en un concierto vamos sobre el número 2 de luis miguel foto sticker vamos a abrirlo por acá bastante duras las tarjetas las tarjetas autoadhesivas de 1994 de cromi parecía igual a la que nos tocó en el primer sobre casi mira que parecía 1 pero esas que son número 2 mire que joven 1994 esta colección de fotocarts muy retro esto tiene 30 años 30 años tienen esta foto cart sobre cerrados vamos con el tercero el tercer sobre de luis miguel bastante bien conservado de 1994 aprovechando que luis miguel está en argentina haciendo shows abrimos estos sobrecitos a ver a ver carta número 1 photocarts mira que buena esta número 2 muchos de conciertos muy bueno bueno hasta ahora sin repetidas vamos sobre el número 4 luis miguel luis miguel foto stickers de cromi de 1994 de cromi de 1994 muy parecida muy parecida una que nos tocó antes hay muchas se ve que de la misma sesión lástima que no son numeradas vamos a sacar concierto si bien tiene 30 años bueno que es lo que no 30 años miren como lucía son de los principios de luis miguel vamos con el sobre número 5 a ver sobre número 5 a ver a ver sobre número 5 a ver o acá en la playa concierto muy buenas las photocarts foto stickers de luis miguel vamos con el sobre número 6 de luis miguel sobrecito número 6 que viene con 5 photocarts porque este si quedó bastante pegado a ver que lástima pero bueno 30 años cerrado podría pasar miren como se lastimó la imagen la salió un poquito mejor mucha luz esa imagen a ver acá un poquito más oscura esta muy buena esta luis miguel joven 30 años tienen estas fotos stickers de luis miguel sobrecito número 8 a ver está muy pegado que lástima se va a lastimar y le quedó un poco de resto también luis miguel por aquí uuuy que joven muy buena acá en la playa más de conciertos espectacular a ver cuando sobrejamos uno, dos tres cuatro cinco seis siete siete sobres me parecía que no eran ocho siete sobres ahora sigamos con el ocho sobre número ocho de luis miguel este lado sale muy bien la parte de atrás pero la delante queda queda que lástima es más a medida que vamos avanzando más cuesta sacar o despegar la parte delantera a ver es parecida pero no salió todavía oh mira como en esta colección de mil novecientos noventa y cuatro argentina foto stickers de luis miguel vamos con sobre el número nueve de luis miguel sobre número nueve sobre número nueve sobre número nueve Luis Miguel y finalizamos la apertura con el décimo sobre de Luis Miguel foto sticker 1994 de Chromie Argentina sobre el número 10 o esta es media conocida esta imagen son autoadhesivas no tienen numeración 90 photocards en total la colección y bueno acá ya tenemos 50 terminamos con la apertura de 10 sobres de en este caso Luis Miguel foto sticker de Chromie 1994 espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video chau chau